¡Hola! ¿Cómo están bebés? Oigan, emocionadísima, más que emocionada, porque hoy tenemos nuevo videíto y sí, así como dice el título del video, outfit random. Así que no se pierdan este video, quédense a ver hasta el final, porque al final tengo una sorpresita que ustedes van a ver, pero solo se te quedan a ver el final. Así que vamos a comenzar con este nuevo videíto, porque oigan, oigan, estoy de regreso haciéndoles trapitos al sol y yo de verdad que estoy emocionadísima, ya tenía mucho, pero mucho, mucho tiempo que no les grababa videos de ropita, pero ya la Calia está regresando, ya estoy bien, ya me siento chévere para grabarles este tipo de videos, así que me voy a sentir mucho mejor si ustedes aquí abajito dejan su enorme corazón, dejan sus comentarios, porque ya saben que los leo, paso y les dejo una galletita. Y pues nada, si ustedes son nuevos en el canal, bienvenidos, yo soy Calia, por favor aquí suscríbete, suscríbete, por acá toca la campanita de notificaciones y aquí abajito todos los comentarios. Y ahora sí, vamos a empezar con este nuevo videíto, ya, me extrañaba decir todo esto, pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos de regreso y vamos a empezar con este primer outfit. Estos son outfits random y les quiero contar contexto de por qué son random. Hoy fuimos al shopping a la tienda de Waldos, Alex en los controles, que está por aquí, aquí que se escuchen aplausos. Me acompañó a hacer las compritas, no íbamos por nada, o sea, otra cosa totalmente diferente, yo ni recordaba que ahí vendían ropa. Y pues nada, olvidamos grabarles, la verdad es que no les grabamos la compra del shopping ahí en Waldos, pero quiero decirles que esta ropita que les voy a mostrar el día de hoy es comprada en Waldos Mart. Si tú no sabes qué es Waldos Mart, es esta tienda que inicialmente era la tienda de todo a un dólar, pero ya cambió, modificó sus precios y ya no es nada, no sé, ya tienen como precios variados. Pero aquí en esta tienda, que es como un supermercado, encuentras de todo y también encuentras ropa barata. No sé si sea buena, la verdad nunca había comprado, pero bueno, al menos el precio estuvo súper barato. Y eso no es todo, Alex, en los controles me ayudó a elegir estos outfits, dice que siempre tengo ropa gris o ropa negra, o ropa blanca, o ropa azul marido. Y dice que ya está hasta acá de verme con los mismos colores, entonces dije, bueno, va, ándale, ándale, ¿qué te dije? Tú vas a elegir mi vestuario. Entonces, él eligió totalmente estos vestuarios, los agarró, yo no sé qué, no sé ni qué compró, pero bueno, así que estos outfits son random porque no los he visto. Él ya los trae, así como que los agarró, los pagó por aparte y los guardó. Yo no los he visto, esto es una sorpresa para mí, así que vamos a ver qué es lo que Alex en los controles eligió. ¡Qué nervios! ¡Que venga el primer modelito! Y bueno, este es el siguiente outfit, este sí estuvo random, la verdad, oigan, tengo que decirles, esto sí estuvo random. Bueno, a ver, es un vestido, es como una batita, es como que lo puedes usar de muchas, muchas maneras. ¿Por qué está random? ¿Por qué? Siento que es como, así siento como que se me veía como de tía, pero ya si lo saltamos un poquito más ya se ve más, más de chavalilla, ¿sabes? Entonces, me gusta, así como que, yo creo que me lo voy a quedar más en este, en este mood, así suelto. Porque, vean esto. Bueno, de las dos maneras, pero también puede ser como una batada, o sea, se me hace como si fuera como para, no sé, un traje de baño, y esto te lo pones arriba, está en la playa, ya me llevan encima de la playa, solo me antojaste la playa, la piscina, ¿por qué me trajiste esto, Alex? No, no se vale, ahora me llevas a la playa. Entonces, pues más bien siento que sí, le queda como para la playa, ¿no? Como para un clima más fresco, chévere, me gusta, así sueltito, ¿no? Pero, una cosa que me encantó de este outfit, o sea, de esta prenda, porque estoy diciendo outfit, pues no, si es outfit, ¿no? Bueno, lo que me gustó de esta prenda es que, oigan, es negro. O sea, él me decía siempre estás de negro y me trajo algo negro, entonces pensó en mis gustos. Y también otra cosa que me encantó es que trae gorrita, y eso la verdad es que es un muy buen detalle, porque yo estoy como muy amante de las gorras, como que me gusta mucho como accesorio, entonces la verdad es que ahorita hasta me dieron ganas de hacer unas fotos para Instagram. Y pues bueno, la verdad me gusta, está súper, súper cómodo, fresco para un clima cálido, no sé, bonito para unas fotos, o sea, cumple. A este outfit, a esta prenda, sí le voy a dar un 10 de 10, o sea, gualdos, te sacaste un 10 con esta prenda. Y pues nada, me gustó bastante, o sea, ya la quiero modelar, esta sí quiero bailarla, usarla, traerla para todos lados, porque es negro, ¿verdad? Es que yo soy amante del negro, entonces no se vale. Yo creo que hice trampa, ¿verdad? A mí me va a ser negro porque soy fan del negro. Pero bueno, ya ni modo, entonces, pues este es el siguiente outfit, se transparenta bastante, me voy a dar una vueltecita, o sea, si yo no tuviera nada abajo, sí se transparenta más, esperen, déjenme les muestro por aquí y así es como se ve. Chévere, ¿no? Chévere, me gustó. Me gustó, le doy un 10 de 10 y vamos a darle un bailecito especial a este outfit. Chévere, me gustó. Chévere, me gustó. Y pues nada, sí, es que verdad, este es mi favor. favorito de todo, o sea, del otro outfit y este, solo fueron dos, no te emociones, Kalia, bueno, de los dos que me probé hoy, este outfit es mi favorito, sí, definitivamente, 10 de 10, aquí aplausos para el Alex, porque me trajo de nuevo negro, así que, bueno, pues si ustedes quieren que haya una segunda versión de Kalia, ve, o sea, grabándose cuando vas a One, dos más, a comprar ropa y a ver qué outfits nos encontramos, pues nada, déjenlo aquí en los comentarios, porque puede haber una segunda versión y ya vamos a comprarla directamente y ya luego la traemos y la probamos. Pero, nada, hemos llegado al final de este video. Gracias Alex en los controles, que está ya en la cámara, pero, pues hoy le tocó, ¿verdad? Hacer las compritas en el shopping y, pues, me gustaron, me gustaron, te sacaste un 10. Mañana voy a mismo, voy a ponerme a entrenar con ese enterizo y yo creo que el fin de semana antes de estrenamos este vestidito, ¿qué les parece? Bueno, ya me voy, ya me voy, nos vamos. Antes de irme, les quiero decir, si son nuevos aquí de canal, por favor, suscríbanse, toquen la campanita aquí abajo, todos estos mensajitos, dejen su comentario, dejen un corazón, porque yo voy a pasar, les voy a responder y les voy a dejar una galletita. Y, nada, yo soy Kalia, pero antes de irme, quiero decirles, y sí, va a ser un comercial gigante aquí, tenemos un canal alterno, el Alex, si no lo conocen, el Alex que está allá atrás de la cámara, Alex en los controles, pues lo van a conocer, porque tenemos un nuevo canal que se llama Kalia y Alex, y por ahí los esperamos, no se lo pierdan, suscríbanse, por favor, por ahí hacemos muchas cosas muy simples, muy bobillas, vamos por ahí a pasear, a comer, a todo, vamos. Entonces, pues nada, nos pueden seguir por allá, Kalia y Alex, es el siguiente canal, es el segundo, mi segundo canal, es mi canal alterno, por ahí pueden ver cómo soy yo en realidad, o sea, no en realidad, pues, pero así otras cosas diferentes, así que nada, ya nos vamos, ahora sí, vámonos, y nos vemos en el siguiente videíto, adiós.